Ah, vale, está cerrado. O sea, es de usuario. Vale, vale, vale. No sabía que era, tío. Vamos a venir aquí, porque nunca he ido. Y sé que ahí se venden fogones y digo yo que hay más cosas. No sabía que era. 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 No pasa nada. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Buenas tía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He hecho una pequeña modificación al compa. Mal, la verdad. ¿Sigues pocha o qué? ¿Confirmado que es gripe o qué? ¿Sigues pocha o qué? ¡Sigues pocha! En vez del batido proteico, se tomó el batido hormonal. Todo mal. ¡Ay, pobre! Está bien saber que estos se ven de aquí. Joder. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! Quiero ver cómo son los pisos de las barras. Pues yo cualquier cosita ya sé dónde haces. Ocho. ¡Ay! ... ... ... ... ... ... ... ... Se me ha puesto un coyote en mitad de la carretera Le he tenido que esquivar Bueno, eran dos Esquive los coyotes Fueron felices Coyote sin correa Coyote que se va para adelante No, hombre, no Pero una cosa es una vaquita bebé Otra cosa es un coyotito A ver, ¿qué? Quiero ver cómo son Algo me dice Que no estaba preparado esto, ¿eh? Algo me... Me da miedo la nariz No hemos visto nada Vámonos Soltamos un tupido velo Y nos vamos Aquí no pasó nada Hostia Yo sepa... ¿Qué hace? No nos queda nada por investigar, creo Vamos a tatuarnos ¿Por aquí? Pues vamos por este camino Yo que sé Hostia Puf, 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 puf Mns, puf, 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 puf Gracias. Se me fue el coche. Muy mal que vamos más lentos, ¿verdad? Muy bien. 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 Hay uno Que hace muy buena Sinergia A ver si la encuentro Sinergia A ver si la encuentro 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 A ver si la encuentro